Más información www.más.org ¡Ya saben, chavos! Más información www.más.org ¡Venga, adelante, Charlie! ¡Vos, bájate un poquito, bájate un poquito, como que rápido! ¡Corta ahí! ¡Venga, ábrete! ¡Vete, Wallace! ¡Un poquito antes de fuera! ¡Un poquito antes de fuera! ¡Ya, ve, Wallace! ¡Ve, Wallace! ¡Ve, Wallace, Charlie! ¡Ve, Wallace! ¡No te metas! ¡No te metas! ¡Ve, Wallace! ¡Ve, Wallace! ¡Ve, Wallace, tú jálalo! ¡Jálalo! ¡Le hubieras pedido la bola! ¡Charlie! ¡Ve, Wallace, tú jálalo! ¡Ve, Wallace! ¡Ve, Wallace! ¡Venga, venga, recuperen! ¡Recuperen! ¡Aguas, aguas! ¡Aguas, aguas! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Vete al frente, Fer! ¡Un poquito más al frente, Fer! ¡Bien, bien, bien! ¡Métela! ¡Bien, Fer! ¡Bien, Fer! ¡Regresa, regresa! ¡Venga, fuera, Charly! ¡Fuera, Charly! ¡Pégale! ¡Vete al frente, Fer! ¡Vete al frente, Fer! ¡Vete al frente, Fer! ¡Gresa! ¡Uno a uno! ¡Uno! ¡Gracias! ¡Búscala, búscala! ¡Venga, venga! ¡Súbete, Charlie! ¡Jálate, Charlie! ¡Jálate! ¡Ah, bueno, uno, está bien! ¡Entra con todo, Wallace! ¡Entra con todo! Recupera posiciones Vamos güero, rápido Más fuerte la pierna güero No lo sueltes Abre, abre Tranquilos Un poquito menos ¡Ven a los moyes! ¡Ven güero, recupera! ¡Ven a la! ¡Ven a la! ¡Ven a la! ¡Ven a la! ¡Vamos equipo! ¡Venga, venga, venga! ¿Quién la quiere? ¡Dos, dos, 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 dos! ¡Vete con él, vete con él! ¡Vete con él, vete con él! ¡Bien, Manuel! ¡Vayan dos, vayan! ¡Tócasela, Gualas! ¡Bien! ¡Bien! ¡Es tuya, es tuya, es tuya! ¡Vamos, vamos nosotros! ¡Vamos nosotros! ¡Muévete, Diego! ¡Muévete, Manuel! ¡Muévete, ya estás ahí! ¡Muévete! ¡Te van! ¡Bien, Fer! ¡Métela! ¡Bien, Charly! ¡Bien, Charly! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Venga, recuperen, chavos! ¡Bien, Charly! ¡Venga, Charly! ¡Vete, bueno! ¡Uno! ¡Ahí, Fer! ¡Bien, bien, bien! ¡Atrás, güey! ¡Te van, te van, te van, te van! ¡Es dos, dos! ¡Síguen, le voy a comer! ¡Síguen, le voy a comer! ¡Para! ¡Venga, venga! ¡Mira! ¡Extremos! ¡Busca gualas! ¡Ya cámbienla! ¡Buenas andas! ¡Estoy ya, Charlie! ¡Búscala, búscala! ¡Buenas andas! ¡Bandos, bandos, bandos! ¡Rápido! ¡Presiona igual! ¡Te va, Manuel! ¡Venga, Manuel! ¡Venga, Manuel! ¡Venga, Manuel! ya ella empieza a buscar más extremo espérale tú carlos, atentos chavos te van, te van bien, 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 juegas bien, juegas a la otra, no te desesperes atentos venga, dos, 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 dos ya están dos, ya están dos, ya están dos de primera, pégale nuestra rosa búscala Gualas, búscala pégale, 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 vete Gualas, pícasela venga, venga, vete Mui, vete Mui Fer, atrás de Mui, Carlos ven ahorita, no, 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 quédate ahí, quédate ahí, ahorita te digo qué hacer ahorita te digo qué hacer, no la metan fácil, no la metan fácil el que se mueva, muévanse, muévanse, muévanse bien, bien, bien Charlie, lástima, lástima, bien fuera es tuya dos, 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 es tuya ya, es tuya Gualas, métela lástima, lástima Gualas, tranquilo, la otra sale, venga, venga, marca, marca Fer, ya están dos, ya están dos venga, 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 venga vámonos, vámonos poquito menos Charlie, bien, bien Carlos, bien leída, bien leída Carlos se los están comiendo güero, güero, ¿quién le apoya al güero? Cris, se están comiendo al güero, apóyalo, cuando los ataquen hace la guana pide la guana pide la guana ahí está el gol ¡qué golazo! ¡Dios mío! ¡qué golazo, mío! ¡venga, chavos, ya suéltense! ¡túya, tuya! ¡sácalo! ¡Pégale huelas! ¡Pégale huelas! ¡Dos, dos, 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 dos! ¡Bien, bien, bien! ¡Un poquito más! ¡Que no mantas! ¡Que no venga, no venga! ¡Estále ahí parado, ahí parado! ¡Ahí quédate! ¡Ahí, ahí tú presiona! ¡Quédate aquí, quédate aquí! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien presionando! ¡Ahí te va a caer Fer! ¡Ahí te va a caer Fer! ¡Venga, dos, dos! ¡Ya llegaste dos! ¡Ya llegaste dos! ¡Ya llegaste dos! ¡Ya llegaron dos! ¡Venga, bien, bien presionado! ¡Muévete, muévete Fer! ¡Muévete Fer! ¡Muévete! ¡Bájale, bajale! Hijo de su puta madre Baja Baja Fer Baja Fer Baja Cristian Tú eres medio Cristian Baja Pállase Madre este cabrón Por eso te digo que uses espinillera Muy chingada madre Ya ves por no usar espinillera Ya ves muy La espinillera Fí Fí Regresaselas, regresaselas Regresaselas ¡Marcando, marcando! ¡A uno! ¡Jálala, jálala! ¡Bien, boy! ¡Venga con todo! ¡Charlie! ¡Charlie! ¡Súbete ya ahorita en esta! ¡Córrele! ¡Quédate tú, quédate, Carlos! ¡Pérate, espérate, espérate! ¡Ahí cierra, ahí cierra, ahí cierra! ¡Hijo de su puta madre! ¡Hijo de su puta madre! ¡Hijo de su puta madre! ¡Puta, qué chingón! ¡Despierto, Wallace! ¡Lástima, Wallace! ¡Ni modo, mijo! ¡Echale ganas, échale ganas! ¡Bien para los dos! ¡Bien para los dos! ¡Bien para los dos! ¡Ahorita! ¡Gracias! ¡Balón! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡No se palen! ¡No se palen! ¡No te palen! ¡Arribita, Wallace! ¡Tienes que seguirle a jugar, Wallace! ¡Tu moto! ¡Uy, fío!